¡A la ruta! Contrario a la multitud que se congregaba la semana pasada, a la plaza asistieron este lunes menos jóvenes. Aquí se realizaron diferentes actividades. Para llamar la atención y los manifestantes reiteraron su reclamo. Nosotros estamos aquí en la plaza de la bandera apoyando a los jóvenes que también están haciendo la protesta, la manifestación. Entendemos que han encendido una llama de civismo y de patriotismo. Argumenta que se mantendrán reclamando a la Junta y a otras entidades que expliquen lo ocurrido en torno al voto automatizado y den respuestas a los daños causados a la democracia. Que caigan a la acción de la justicia y no solamente eso. Que le incauten todos los bienes, que se pongan en subasta pública y que se le devuelva ese dinero a todos los ciudadanos dominicanos y dominicanas. No obstante, siguen apostados en torno a la plaza de la bandera contingentes de agentes policiales y militares en actitud vigilante. La gestión que estamos haciendo los jóvenes ahora mismo tenemos que sacar a estos delincuentes de ahí porque lo que hicieron fue un intento de fraude y no se le dio. Le explotó en las manos, pero la juventud no coge esa. Pero mientras unos van a protestar a la plaza de la bandera otros se ganan la vida. Aquí acuden vendedores de todo tipo ofreciendo lo que entienden que necesitan quienes se manifiestan contra la Junta. Miguel Ángel Núñez, RNN